¡Ay, que va al agua! ¡Que va al agua! ¡Pero si se mueve mucho! ¿Qué ha pasado? Me acaba de morder una boca al pie, pensando que eran risquetos. Vamos a probar su producto estrella. ¿Qué va? Espera, perdón. ¿Qué ha pasado? Que no, que no andaba. Ong, y Torri, esto me lo he puesto fatal. Oye, ese niño no lleva la camiseta del atleti. ¿Alabín? 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 ¡Paco por el mundo!